Cuatro de la mañana, tengo ganas Sigo aquí pendiente, bebé, no me llamas Y otra vez más, quiero repetir esa noche Quiero repetirlo en el coche, tu carayto Y sé que estás con mí, vamos a tomar pa' pasar a cabrón Arena y mar, más te siento calor, bebé Y ya que estás pa' mí, subimos la nota y yo sé Una mirada y explotas, bebé, yo también ¡Gracias!